En la vida real, en tu piel, en tus amores, en la herencia del dolor, recuerdo tu amor, y ese amor voy a ser tan libre, Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar, sueldo en la eternidad, contando en las, contando en las, contando en las. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar, sueldo en la eternidad, contando en las zonas de este mar. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir, en las zonas de este mar. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir. Un ambiente con el sol, todo el alma azul, es el poca aquí, el ser y desterir.